Oiga, ¿está usted ahí? ¿Qué hace? ¿Qué está buscando? Quince hombres van en el cofre del muerto. Levanta un poco. ¿Qué haces? Joder, tío, que no libras. ¿Te quieres doblarlo, coño? ¿Cómo vamos a doblarlo? Levanta un poco, ¿verás cómo pasa? ¡Eh, qué lengua! A ver, pilla, Juanillo. Se nos va a caer, señora, por favor, ágale un poco. Pilla, Juanillo. Ay, Dios, siempre tengo orgulloso. Y mírale ahora. No voy a la putada acá, todavía no nos vamos a dar una oscura. Oye, tranquilos, ¿eh? Tira, tira. Tony, Tony, quédate más suave, tío. Es que estoy yo a peste. Pobre tío. Ya era, bueno, cabrón. ¿Seguro que no faltó? Bueno, bueno, venga. Bueno, ya está bien. Señora. ¡Vale, señora! ¡Vale, señora! ¡Esta es una casa decente! ¿Qué es esa? La de un traje de chaquetas. ¿Cómo ha conseguido entrar? Por lo visto, fue ella la que llamó a los bomberos. Que hija la nota. ¡Bás!